No soy yo, no soy yo Estamos escondidos en un baño porque hay un loco tiroteando allí fuera y nada que me tengo que despedir porque vamos a morir Pero como que te tienes que... que no te tienes que despedir de nada, que no vamos a morir Sí, vamos a morir, admítelo ya, sí vamos a morir No, no va a pasar nada, aquí no vamos a morir Joder con tu novia, después se lloran a Dios ¿Por qué no sales afuera a ver si llega el wifi mejor? ¿Te quieres callar ya? ¡Pero no es lo que está pasando! ¡Relájense! ¡Me voy a dejar porque lias tú! ¡Quídate! ¡Era una broma rarito! ¡Paren ya! ¿Qué no ves lo que está pasando ahí fuera? Disparo gente, disparo No me mires así como si fuera un loco porque tú no has visto como está la gente Eso ¿Puedo saber cómo arreglar esta movida? Estoy de... 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 de acuerdo... por... 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 ¿Por qué no estás...? ¡Cállate ya! Besa... no sabes ni hablar, bajáis a proponer ideas Mira, mientras ustedes discuten yo me voy a sentar Si me avisen si tienen un plan o algo así ¡Au! Pero si es la friki de las libras Que estás riñendo en el par... ¡Para friki! ¡Ya no me vas! ¡Que no muerden, atontado! Ya, vale O sea, ya está el moño de vosotros, friki ¿Escuchad eso? Silencio Hace tiempo que no escucho nada Yo me voy Ya verán tus historias si mueres o... ¿¡Pero es que lo que haces? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Vamos ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios! ¿Qué... qué está...? Está claro, ¿no? Susana no está muerta Salió de aquí hace 22,6 segundos Ritmo medio de dos pasos por segundo Ascendiendo gradualmente El disparo se oyó tal distancia De donde hipotéticamente estaría Susana Que el arma no podría haberlo alcanzado Pero a ver, si no está muerta ¿Por qué no vuelte? I see trees of green Red and blue as too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself And I think to myself I see em сами El sustento de las venidas Of these blogs El sustento de las viejas El sustento de las artworks Esther El sustento de las animas Enjuven через